¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy quiero compartirles este hermoso y sencillísimo peinado, espero que les guste. Seleccionamos un mechón de pelo a un costado de la cabeza, de la parte de arriba seleccionamos un mechón de pelo más pequeño, lo dividimos en tres secciones y comenzamos a tejer una trenza de raíz con tejido normal, es decir, con el tejido por encima. Seleccionamos un mechón de pelo a un costado de la cabeza. Seleccionamos un mechón de pelo hasta el nivel de la ceja, donde termina la ceja, lo sujetamos con un gancho mientras que en la parte de atrás dividimos el cabello, luego peinamos muy bien el mechón de pelo, lo llevamos hacia atrás, seleccionamos un cabello de cabello de la raíz y lo sujetamos con una bandita elástica. Espero que les haya gustado, recuerden por favor compartir el video con todos sus amigos, recuerden dejarme su me gusta, recuerden que los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video, hasta pronto.